Hermano, la verdad es que contra estos raperos Ya me tienen un bobo hasta los huevos Lo siento hermano, claro que es comedia compañero Porque usan chistes para tapar sus miedos Ya, me voy a hacerlo en escuchar tu fogada Sé de que estás cagada, hay apotema Me da risa a escuchar como rimas camarada con nada Eres la rubia de las pelis de miedo Que solo sabe chillar en vez de huir Los dos somos como la máscara de Scar y Ruby Pero nosotros que el miedo que representa es el crimen Ejejeje que me dice yo no te hago caso Tranquilito, loco, rapeo, hermanito, yo no paja Vieron y comparo que nosotros somos la comedia Pero enfrente tengamos a dos payasos A dos payasos, pero eso no me daña Creen que son buenos y ellos solo se engañan Lo que me dicen son patrañas Quisiste cultivar semillas, pero se te olvidó la guadaña Cabrón, guadaña, qué rima más mala Cabrón, me da que no pasan de temporada Vi la mejor película de terror la semana pasada Y tenía vuestra cara de portada Vuestra cara de portada Tu madre es Carrie Con la cara, la almohada empapada Y de payasos metidas a mí Te ha faltado leer mucho Stephen King Ya, bala letal, final fatal De estos letras, ustedes, estilo señal Son unos becas y nada más Oye, es lo contrario porque el negro muere al final El negro muere al final, pero eso fue muy fácil Porque su contenido creo que es muy rágil Ya lo que estos raperos son como el miedo Puesto que su compañero es hermano de Carrie El hermano de Carrie que me vienes a contar Si tome ando loco, tu filtra ya no me des Sonda, tranquilito y no pasan de ronda Somos el terror, no le reces a la monja A la monja, cállate, pide Pero te has visto rapeándome deprime Con esa batida que me exhibe Han pasado 22 años y se ha levantado Jeeper Creeper No conozco esa peli Estos dos son más malos que la peli Jason contra Freddy Cabrón, Jason contra Freddy Ya la conocen, son malos De esa es la peli Ey, no es Freddy, en verdad Creo que ahora mismo tú eres una mierda Tú eres Freddy para tu respuesta Porque como tienes que pensar mucho Hasta te las cuentas Ya, ya me acuerdo y tú estás como una vaca Tú estás mentira siempre por dentro de la garganta No me seas pagafanta Sin tu película de errores ir al gimnasio Y ponerte con la prepanca Mira cabrón, sabes lo que pasa Para ti una peli de miedo, quédatela Primero es girar peluquero y quitarse esas mierdas de pelo Y después hablar e irte al logopeda Hermanito, mejor calla, no seas tan subnormal Tranquilito, loco, hoy te vine a reventar Tu miedo, hermano, me da que es solamente improvisar Porque ustedes no saben rapear, solo saben batallar En el equipo no pueden estar estos tres, Dios, pero Mi tranquilo no lo puedo explicar Como ustedes cuatro no serían ni qué bajar Porque en vano la calidad antes que la cantidad Vale, ¿y qué te vas a esperar? Si tu equipo son mujeres, no se pudo ni confinar En nuestro equipo hay cinco, cinco grandes alentar Y ustedes son la función del que no quiso jugar Pero a menos a gente no se conoce la ley Ustedes tres no podrían estar en nuestro grupo básicamente porque seríamos seis Y la otra es porque somos raperos, esto no es el puto salón del manga Aquí tú, padre, no puedes ganarme Te tocó el mejor, te tocó fumidarte Que no estás en mi equipo, si eres tenilante Aquí no hay opinión, mucho menos libertinaje Hermanito, calla, hermano, si hoy te dejo el broto No estarías en el equipo, no tienes ya no, ni vos ni vos Hermano, hoy yo te rompo No podrías estar en el equipo porque te cajas por tonto Ey, ey, tú sabes me caliento como el padre, hey No estás en mi grupo, nosotros somos un rey Me parece bien que seamos un broco de cinto Pero el profesor no va a ser que hay uno de seis No podrían estar aquí por una cosa muy normal No es por nada, pero no aceptamos gente con discapacidad Eso es lo primero, y lo segundo, que estoy yo pa' gritar Y contigo perderíamos antes de empezar Y tu gente te cogió, ¿qué pasa? Que duele el nombre, que el tracione un dios Y me trago, me la suda, no tengo ni corazón Y aquí te traicionaron y nos viste tú el dolor Nos traicionaron, los odios son normal Lo que pasa es que a diferencia tuya hay gente que también puede trabajar Si no vinieron era porque no podían y ya está Pero igualmente somos tres y les vamos a ganar Mira tú no vas a ganar, si te ganan los complejos Lo siento negocio y te dejo por el suelo Nos parecemos, es cierto que nos parecemos La cabeza humana le gana el del espejo Gana el espejo hermano, mira que crema Yo soy la abeja reina de esta colmena Bro, el que crema Yo me pongo con la gente que más me sabe Y ustedes a que sabe la polla de Apotema La polla de Apotema no sabe ni piensa de mal Pero eso es algo que te tengo que contar Me parece bien que las abejas a ti te piquen Y no les elegimos, queremos llegar a la final Quieren llegar a la final, pues aquí ya está el que le quiebra Tranquilito loca, entre tú y yo no nos parecemos No nos parecemos locos, no digas que sí chaval Que entre tú y yo, yo sí sé La abeja Apotema no lo quiero puta, yo quiero a Yomar Apotema no conoces si te pones a la abeja Pero a él lo conoces cuando hagas de besar Al dejar lo que es el rap y me da lo que es la humildad Ya, pero tampoco me la comas que esto no es un rostro Que ellos no me cogieron y yo a ti ni te conozco Eso va a empezar, yo hablo de nosotros Tres contra dos, los dos dejan a los tres con el culo rostro Y a ti te conocen, vamos, a nivel mundial Yo te conozco porque Mr. Hit te confundió la cara con dance Pero mal, recuerda que tú eres un subnormal Apotema es mi colega, tú solo eres otra fan Y porque gritas tanto hermano, no te comparas Ah, tú gritas tanto porque se te da la gana Hermano, no grites tanto, no seas tan fana Que te recuerdo que tus gritos no hacen que se te vea la cara Termino yo porque es la última chaval Y lo que tú dijiste te lo tengo que explicar Yo no voy porque Apotema sea el mejor No hablas de los principios y yo por lo que hay detrás Bravo, lo tenemos Apotema, lo tienes claro que Vale señores, me lo dan en tres, dos, uno Tenemos réplica uno para uno Si yo digo dance, ustedes mátalo Dance, mátalo Si yo digo Apotema, ustedes mátalo Apotema, mátalo Hermano, la mala suerte ya te ha tocado Qué putada para ti, puto retrasado Porque si hubiera tocado en el pasado Pero este es el problema que ahora pienso que eres un regalo Ahora soy un regalo y te da algo Es un regalo ganarte sin embargo Cabrón que tú eres un petardo Y va con la del Madrid en 4x4 contra mí es demasiado largo Es demasiado largo que me vienes a contar Tú vas a encasillarlo Claro que es el Madrid bastardo A ti te hacen el pasillo Efecto de Roberto Carlos Efecto de Roberto Carlos, puto Tú sabes que yo a ti te gano y sin decirte insulto Cabrón que este va con la de cacá Y si le quitas la tilde en la descripción de su grupo En la descripción de su grupo Hermano que sí En serio esa rima no me la veía venir Que con la camiseta me ibas a tirar a mí Estás en la espalda porque tengo los huevos del Real Madrid El Real Madrid cabrón Yo soy el del Colacao Y que ibas a perder no te la viste venir He flipado Cabrón que tú aquí ya perdiste Vas con la del Madrid Y yo Courtois te la perdí Que sí que te la perdiste Te trabaste Estás decayendo Te estás poniendo nervioso Yo destruyo tu templo Porque lo que pasa hermano Es que empiezas a intentar hacer gracias a los demás Cuando no existen argumentos Fijo con lo de argumentos Fijo con lo de argumentos No tienes otra cosa que decir hermano Demuéstrale el momento Cabrón que pa' mí que tú eres un primo Y yo no me pongo nervioso Y si me pongo nervioso es porque me estoy pasando contigo No te estabas pasando conmigo En serio no te me vengas de crecido Criticabas a Dani en sí por los chistes contigo Y ahora criticaste en lo que te has convertido En lo que me he convertido Tu padre hijo mío Cabrón tú sabes que te he ganado varias veces Y esta ya será la última Bueno si me apetece Bueno si me apetece Es un normal La verdad que eso a mí no me hace daño La última que me ganas en batalla de los gallos El cometa Harley Le vemos cada 72 años 72 años Yo a ti te dejo roto Tú ganarás una batalla Y la voz no loto Lo pillaste tonto Vaya mierda hiciste Estás a tiempo de tu grupo Voy a sacar a otro Tiempo ¡Tiempo! 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 Por un lado Por un lado Están De los deportados Por el otro Mi colega Por tema De más Por obrido Si no me equivoco Viene claro Se lo dan Colegas Ya te gané una vez La segunda No es un problema Tu equipo son 50 Contigo Baja al 30 Casi la clava pie en crema La clavaste Como un parquela Al Jesús que te va Pa' fuera Patada voladora Y el cráneo Pa' la patera Es verdad Subnormal Haciendo esa pirueta Tiene doble sentido Lo de crash ¿En serio quieres ganar? Llega Tu última opción Es hacer una voltereta Que te calles Que la clavas muy mal Doble sentido Del crack Y con tu cristales Doble sentido Del crack Yo soy el gran Fluchas así Como el mena Y al final Acabas en una casa Llena de menas ¿En serio? Soy el cristal Compadre Yo me siento el cristal De aquí El más gigante A ti nunca Te vieron por el parque Y el cristal Es el que refleja La estrella más grande ¿Qué dice hermano? Soy el ejército Sí De los espartanos Por eso Normal que a ustedes La espartamos Cristal de vidrio Contra cristal colombiano ¡Es verdad! Los espartanos Tu gana Tu grupo Son los espartanos De la semana Se quedaron sin opciones Y ahora ya no ganan Y como no hay opciones Te lanzan ¡Sí! ¡Ale! Querido jurado No se puede replicar Señor Es que vos hay A tus cojones Por un lado Tenemos al señor Calixto De los deportados Por el otro Hagan su de Marlboro Cris Lo tienen claro Señores Me lo dan por favor En 3 2 1 Se lo lleva Marlboro Cris ¡Ale! 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 ¡Ale!